¿Quién es? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Inesita? Vení Inesita, mostrame tu carita ¡Ay, qué linda que estás! ¿Y vos? ¿Y vos, chiquitita? ¡Ay, qué bonita que sos vos! ¡Chiquitina! ¡Chiquitita! ¡Vos sos chiquitita! ¡Vos también sos chiquitita! ¡Vení Galita! Vení, 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 vení acá, vení acá Vení acá, mostrame qué bonita que sos ¡Qué bonita que sos! ¿Qué te pasó, Galita? ¡Mamá te mojó! ¡Te bañó, mamá! ¡Vamos! ¡Mirá! ¿Vamos a bañarnos? ¡Vamos a bañarnos de vuelta! ¡Vamos, Galit! ¡Galit! ¿Vamos a bañarnos? ¡Dale! ¡Pensá! ¡Galit! ¡Bien! Tranquilines